Yo sé que usted quiere escuchar todas, por nosotros tocaríamos todas de todo corazón No podemos, a veces sí, el show anterior no fue como este, el que viene no va a ser como este tampoco Le pidimos perdón, pero ahí vinimos a presentar a Greca, a tocar otras canciones Algunas entrarán, otras no, vamos a seguir tocando, capaz que tocamos alguna más al final Tengan paciencia, tengan los piedad, no hay paciencia No estaba Dolores en la lista, la vamos a poner, no griten más, por favor Con el amor del burro, por favor, no soy el equipo que pide muchas otras cosas, por favor, por favor Revisiones de gas y desviar, mal de historia tricón roja Ambrosis de reverencia, no dan las personas que te atan Ambrosis de resistencia, señala Comp 막 K 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 Honestly hotel Y un ángel que es libro de autobio Donde el barrio suda pulgor Y caerá aquel coño De la que creo que está de su sol Que ha rotido un paradín sin ti, sin ninguno De la que la que se limpia en el que es duro Que se pende en el que es duro De la que se siente, de la que se limpia en el que es duro Y a un coño, de la que se limpia en el que es duro Que se limpia en el que es duro